Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dice que me puso de mí y no te voy a negar ¡Ahhh! 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 No lo veas que estén sujetos ¡Ahhh! 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 ¡P知道! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! Sé que tus amigas no tenemos un plan Pero hay fuerte ale No sé si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos a odiar No te lo voy a negar ¡Gracias!